¿Qué fue eso? ¿Qué pasó aquí? El gordo con el agujero en su cabeza. Me suena. Viene, nos quita el plástico y luego nos dispara. ¡Es el terror! Nos queda muy poco, pero te lo daremos si nos ayudas a escapar. Pobres y desesperados aldeanos que dan todo lo que tienen por un pasaje seguro. Hombrecito, trato hecho. Abramos la tienda y vaciemos estas casas. ¡Compañía Bravo, a limpiar la salida del pueblo! ¡La región está llena de barrones! ¿Qué hay que hacer? Espero que sepáis correr. ¡Qué hay que hacer! ¡Necesitando! ¡Necesitando! ¡Tocantando! ¡Tocantando! ¡Necesitando! ¡Nas igua! ¡Ya lo vi! ¡Me ha cagado! ¡Nas igua! ¡Ya lo vi! ¡Rotando! ¡Cuando de vuelven estamos! ¡Hay cambio! ¡Hay cambio! ¡Muy bien! ¡El hueso! ¡Fuera! ¡Saciendo! ¡Fuera! ¡He entendido! ¡Tocantando! ¡Nos agados estamos viendo! ¡Tocantando! ¡Tocantando! ¡Sí! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!